Hoy les voy a dar una pequeña clase de historia de cómo los países salen adelante y de cómo los países que no salen adelante son engañados o los habitantes de los países que no salen adelante son engañados por los medios de comunicación. Van a ver una historia que no la pude publicar antes porque estuve prohibido, me bloquearon en Facebook pero esta historia está relacionada con el Día de la Madre porque es una fábrica que te dice que para el Día de la Madre en otro momento florecían de laburo y ahora están en la lona, pero no solamente se trata del Día de la Madre es una fábrica de zapatos en la Argentina, no importa el lugar, pero presta atención, escuchá. ¿Qué tal José? Buen día. Quería mostrarle un poco cómo estamos a escasos días del Día de la Madre una fábrica de talzado familiar, herencia de abuelos a hijos y de hijos a hijos estamos acá completamente parados sin producir nada, si se produce esa pérdida así que nada, quería mostrar este video tristísimo y bueno, para que lo tengan en cuenta nada más. Para que lo tengan en cuenta nada más, esta gente se está fundiendo después de años de trabajo y estos no son empleados del Estado, estos no son cani, negros de mierda como se dice habitualmente, choripaneros, esta es la gente que le agrega valor a un país. ¿Ustedes saben cómo salieron adelante los países después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo salieron adelante Italia, Francia, España, Alemania? Con mini pymes, con empresas pequeñas como esta, así, mini pymes familiares, gente que hacía un trabajo, me contrataban a mí para que haga un trabajo, yo hacía ese trabajo tranquilamente, lo hacía el trabajo, después resulta que la máquina con la que yo trabajaba era una máquina que tranquilamente la podía comprar y ¿qué hacía yo? Me compraba la máquina con la que trabajaba en esa empresa, la llevaba a mi casa y además de hacer el trabajo cumpliendo un horario en la fábrica, trabajaba en mi casa y hacía horas extras fabricando suelas, por ejemplo, o lo que sea que necesite la fábrica y entonces además lo que yo hacía en mi casa se lo vendía a mi jefe y después ¿sabés qué hacía? A esa máquina se la enseñaba a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá a manejarla, a producir y mientras yo trabajaba en la fábrica, estos también trabajaban en mi casa y ¿sabés en qué terminaba todo esto? En que yo renunciaba a la fábrica y que yo terminaba fabricando lo mismo que estaba haciendo la fábrica como empleado pero le vendía la producción a este señor que después se la vendía a otra empresa y así y así, y así, con gente trabajando. Acá en este país nos están fundiendo, nos mintió el gobierno anterior, nos miente este gobierno y nos están dejando en la lona a todos, en la lona a todos, como a esta gente, como tantos otros a lo largo y a lo ancho de la Argentina que están quedando sin el pan y sin la torta, sin absolutamente nada. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y los que estaban ahí colgados de la clase media se están cayendo a pedazos. Es responsabilidad de todos nosotros informarnos, no creas en lo que yo te digo, busca información. Lo que te cuento fue así, así salieron los países, con el apoyo de los gobiernos a los que realmente trabajan, no con la bicicleta financiera, los miles y miles de millones de dólares que se llevan los ricos y que es plata que debería ser nuestra, que debería estar en hospitales, que debería estar en escuelas y que debería estar en mini pymes como esta para apoyarlos para seguir adelante. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.